La, 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 la Mi gente, ustedes Lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir Un orgullo profundo Lo llamé Venga conmigo No me preguntaron dónde Orgulloso estoy de ustedes Mi gente siempre responde Vieron todo Para oírme, guaracha Pero como soy de ustedes Yo los invitaría a gozar Conmigo sí van a gozar Los invitaría a gozar Conmigo sí van a gozar Ese edificio Que es bastante bajo Pero tiene Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho pichos Y hicieron un jardín sobre el techo Y ahí tienen todas las Cajas del agua Para que haya presión Que cantarían Que cantarían Que cantarían Rumbelos de oriente Ahora la cosa aquí se puso buena Todo el mundo dice que yo soy para mí Que critique, que critique Porque ahí va a traer una cosita Muy sabrosita Que me gustan ustedes Y yo quiero que todo el mundo cante Yo quiero que todo el mundo cante el coro Que dice así Alalala es el coro Y todo el mundo canta Con pobre Que se oiga que yo no oigo nada Y tu abuela Pacheco ¿Dónde está? En la esquina está cantando Y ya Ahora es que bueno está Es que tipo pa' gozar Soy jíbaro de Puerto Rico Lle, 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 lle ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Muere! Estamos en Nueva York Y al final ahí se ve El paese Y este es un parque Que hicieron sobre Rieles Viejos Ahí está Era un tren que pasaba elevado Y lo hicieron todo un parque Eliminado en el tren Y ahora Todo esto sirve para caminar Ahí está Mauricio Esa es la gente Vienen a caminar aquí Los más chulos Y los más chulos Ay como es La cagada Y ahí Mira puede ser Los edificios Para ese lado Queda el río ¡Muere! Muere! ¡Muere! 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 Yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor Pero sin atalecer De las gardenias de mi amor Se mueren El porqué han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque quisiste otro porqué De los retos lados Y de cosas buenas Y de los más divertirse Y cada hombre en la duela No hay tiempo para tristeza Y de los más divertirnos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!